¿Cómo anda? Licenciada Evelyn Gómez Martínez, nuestra licenciada en Nutrición en el Bloque de Alimentación Saludable. ¿Cómo está Eve? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal esa semana? Muy bien. ¿Movidita o no? No. Tranqui, tranqui. ¿Y los pacientes? ¿Hay pacientes ya o no? Sí, hay pacientes. Todos espaciados, están con un protocolo también importante ustedes, ¿no? Sí, en el centro estamos todos con protocolos. Bien ahí, bien. COIN, trabajando con todas las medidas. Con todas las medidas. Me contaron pacientes que fueron ahí a COIN, me dijeron, no sabés el protocolo que tienen de higiene, que está muy bueno eso, porque hay que cumplirlo. Es una forma de prevenir, además están muy expuestos también todos los profesionales, ¿no? De cuidarnos y de cuidarlos a todos. Eso es, ese es todo un tema. El tema de hoy, colon irritable. Colon irritable. Qué tema, ¿no? Hay que tener cuidado con la alimentación. Primero, ¿cómo sabemos si tenemos colon irritable? Primero tenemos que saber que el colon irritable también es conocido como síndrome de irritable. Es una alteración, es un trastorno que tenemos a nivel intestinal. Ajá. Ahí estamos viendo, es como que se inflama todo, ¿no? Sí, son, por ejemplo, hay muchas personas que empiezan con los síntomas que tienen distensión abdominal, sí, molestias abdominales, que pueden producir diarrea, como también una alternación, sí, alterna, digamos, con constipación, ¿sí? Eso es muy variable y depende de la persona. No todos tienen siempre la misma sintomatología. ¿Y qué provoca esto, los alimentos o hay otros factores aparte de los alimentos que pueden provocar un colon irritable? Es multifactorial, sí, es de muchas causas, sí, una de esas es el estrés. Me dijeron que el estrés, y cuando uno, viste que todos andan más estresados últimamente, dicen que también provoca colon irritable, mirá. No hay uno específico, sí, pero hay muchos estudios, hay muchas investigaciones que lo que vieron como resultado es el factor nervioso, factor estrés, también factores genéticos, cuando hay una infección a nivel intestinal y también factores hormonales, ¿sí? Pero lo que comúnmente las personas que tienen y empiezan con la sintomatología, lo que empiezan a explicar es que sienten dolor o molestias a nivel abdominal y empiezan con distensión abdominal, también cuadros de diarrea y también constipación, que esa constipación suele venir con dolores tipo cólicos, gases y también distensión abdominal. ¿Y qué hay que tener en cuenta a la hora de la alimentación? ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Qué es lo aconsejable y qué no? Primero tenemos que tener en cuenta que son dos pilares. Uno es el control de estrés, que depende de la persona que es lo que le gusta, si por ahí hay muchas personas que optan por terapias psicológicas, hay otras personas que optan por actividad física o alguna actividad de relajación. Y como bien decías, también otro pilar es la alimentación. La alimentación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para estas personas es no consumir las leches de vaca, debe ser en todo caso leche deslactosada o yogures. ¿Descremado? ¿Vendría a ser o no? Sí, podría ser, pero tiene que ser reducido en lactosa. Ah, bien, entiendo. Entonces, o yogures descremados también. O yogures descremados. Eso es uno de los principales. Después también tenemos que tener en cuenta con respecto a los vegetales. Los vegetales se priorizan más las pulpas. Por ejemplo, zapallito, zapallo, calabaza, berenjena, la pulpa. Debemos de evitar las hojas verdes. Eso no es, ¿no? Sí. O de acuerdo a la tolerancia, pero los vegetales de hojas verdes tienen para la selva, la espinaca. Hay muchas personas que dicen que ninguna de las dos la puede consumir, pero hay muchas personas que dicen que uno sí puede, por ejemplo, la espinaca sí, pero la selva no, pero hervido. Hervido. Entonces, eso es de acuerdo también a tolerancia de la persona. Claro. Sí. Otro también que tenemos que tener en cuenta son los cereales integrales. Se deben de evitar los cereales integrales, pero la buena noticia es que se puede consumir fibra mediante avena en preparaciones, ¿sí? Pero lo que tenga que ver con los cereales debemos de evitar. Bien. Y con respecto a las frutas, todas son permitidas menos lo que tienen cantidad alta de ácidos. Por ejemplo, los cítricos, el kiwi, la frutilla, ¿sí? Eso debemos de evitar. Y con respecto a los platos de comida, los diarios, el guisito, una sopa, unos ravioles, no sé, hoy que está ideal para un guisito de lentejas o una buena cazuela, ¿no? Depende de cómo es la preparación. Debemos de evitar frituras. Y con respecto a los condimentos, no debe haber picantes. Tienen que ser todos suaves. Todos suaves. Y mucho hervido. Mucho hervido, sí. ¿Las carnes, por ejemplo? Las pueden consumir de acuerdo a tolerancia, ¿sí? Pero siempre disminuida el contenido de grasa, ¿sí? Porque eso puede un poquito acentuar la sintomatología. Para curarse, influye mucho la alimentación. La alimentación y el control de estrés, ¿sí? Entonces, esos son los dos pilares importantes para poder llevar, digamos, y tener una alimentación siempre saludable. Son los que van a mejorar la sintomatología de estas personas. Vuelvo al inicio, ¿no? ¿Cómo alguien advierte sin darse cuenta como uno en casa puede darse cuenta si tiene colon irritable? Cuando empiezan, ya sea con diarrea o constipación, o puede ser los dos. Claro, pero puedes confundirlo con el querido y tradicional que yo sé que los médicos lo odian, el empacho. Que uno dice, ah, estoy empachado. Pero esto es, digamos, diferente porque hay una distensión abdominal también. Ajá, también. Y siempre, ahí cuando hay unos cuadros de nervios, ¿sí? Cuando empiezan las preocupaciones, la ansiedad, empiezan también a aparecer estos síntomas. Por eso es muy recomendable que vayan a un profesional cuando tiene estos síntomas. Claro. ¿Sí? Como vos decís, por ahí piensan que es una cosa, pero realmente es otra. Entonces, es mejor ir y preguntar al profesional. Bien. Primero, entonces, al profesional médico y después visitar al nutricionista para que le elabore un plan de alimentación acorde a cómo está el estado de ese colon, ¿no? Bien. Para este tipo de consultas, para otras consultas sobre alimentación saludable, ¿dónde te encontramos, Evelin? En calle La Valle, 1368, en COIN, Centro Odontológico Integral y Nutrición. Y el número para turnos previos, 3794-577-6200. Qué lindo. Qué lindo tenerte, Evelin. Muchas gracias. Que tengas una buena semana, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por estos buenos consejos, además. Son muy útiles. Aprendemos. Todos los jueves aprendemos algo. Gracias por la visita. Muchas gracias. Gracias. Gracias.